Hola chicos, ¿qué tal? Nos vamos a encontrar nuevamente para trabajar el tema del lenguaje. ¿Ok? Entonces, tenemos a continuación dos imágenes, ¿no? Que tenemos el sustantivo niño y el sustantivo niña. Entonces, encontramos dos sustantivos, dos conceptos. Niño, niña. ¿Cuál es la variación entre ellos, la característica que vemos en imágenes? Que presenta, ¿no? Géneros opuestos. Ahora, ¿qué tiene que ver con el tema de hoy? Es que hoy vamos a desarrollar lo que es la normativa de los, o del sustantivo. La normativa es aquella que nos va a mostrar cierta relación o características que están vinculadas con el género y número en los sustantivos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver hoy día, como les mencioné, la normativa del sustantivo. Entonces, el primer aspecto, veamos, relacionado al género. ¿Qué nos dice? ¿Ok? No debemos utilizar los artículos LA delante del sustantivo femenino, que empiecen con A, y A, que es HA y tónico. Es decir, cuando vamos a emplear el artículo LA adecuadamente ante un sustantivo. Por ejemplo, ¿sería correcto decir LA AGUA? No, por una razón. ¿Agua está en femenino? Sí. ¿Ok? LA es un artículo en femenino, entonces se debería utilizar. Pero no va a ocurrir de esa manera, porque AGUA inicia con la vocal A, y a la vez esa vocal tiene la mayor fuerza de voz, A-GUA. Cuando ocurre eso, se utiliza el artículo del género opuesto, que sería EL. Y la pronunciación o la relación sería EL-AGUA. ¿Ok? Pero cuando está en plural, el sustantivo vuelve a utilizar el artículo adecuado de género, LAS-AGUAS. ¿Ok? Otro ejemplo, la ADA. ¿ADA está en femenino? Sí. Entonces debería utilizar el artículo LA, pero es incorrecto, porque ADA inicia con la sílaba HA, y a la vez esa sílaba tiene la mayor fuerza de voz, ADA. Entonces no puede utilizarse el artículo LA, sino el artículo EL. EL-ADA es la forma correcta. ¿Ok? Pero cuando utilizamos el plural, vuelve a utilizar el artículo del género adecuado, que sería LAS-ADA. Esa es la primera característica con respecto al género. La segunda dice, en nuestra lengua existen sustantivos que se pueden emplear como masculino o femenino, y no alteran, dicen, no alteran tanto el significado, mantienen la esencia. Eso se llama sustantivos ambivos. Por ejemplo, se puede decir el azúcar como el azúcar. ¿No? Cuando decimos el azúcar, ya, estamos hablando de aquella, aquel elemento, ¿no? De aquella sustancia que sirve para dar dulzura, para endulzar. Cuando decimos LA azúcar, ¿ok? Es para señalar la cantidad de dulzura de algo. ¿No? Mantiene el concepto de dulce. ¿Ok? A pesar que cambie el género. Igual, con el tilde, con la tilde. Se cambian, mantiene el concepto. Ocurre lo mismo con el mar y la mar. ¿Ok? Pueden utilizar artículos distintos. El para masculino, la para femenino. Y mantiene la esencia, el concepto. ¿Ok? El siguiente, ya, como es el tisne en la tisne, veamos el tercer caso. No debemos confundir a los sustantivos ambiguos con aquellos, dice, al estar en masculino o femenino, si cambian de significado. Estos se llaman sustantivos homónimos. De manera resumida, quiere decir que en algunos, ya, sí va a cambiar dependiendo el uso del artículo. ¿Ok? Para eso es necesario conocer los conceptos, ¿no? Si yo digo el capital, que está en masculino, por el artículo el. Recuerden que el artículo el designa el género, el capital. Entonces, ahí estoy hablando yo de una acumulación de dinero. Pero si yo digo la capital, ya es otro concepto distinto. Cambia el género, pero también el concepto. ¿Ya? Eso sería una ciudad importante, ¿no? Entonces, este tipo de sustantivos que cambia se llaman homónimos. Recuerden. ¿Ya? El cometa está haciendo referencia al astro. Pero si digo la cometa, ya está hablando de un juguete, ¿no? Entonces, hemos visto ahí un aspecto relacionado a lo que es los géneros. ¿Ya? Ahora vamos a pasar al número, que señala la cantidad de elementos, ¿no? Veamos. Si un sustantivo termina en vocal, el plural se forma agregando la S. ¿Ok? Plural quiere decir varios elementos. Casa. Termino en vocal, su plural sería casas. Carné. Termino en vocal, su plural sería carnes, ¿no? Como vimos. Segundo caso. Si el sustantivo termina en consonante, el plural se forma agregando la S. Por ejemplo, camión acaba en N. Quiero indicar varios grupos. Entonces, sería camiones. ¿Ok? Tengo motor. El plural sería motores. Recuerden que el plural indica varios. Si un sustantivo es palabra grave o es drújula y termina en S, X, T, se le debe agregar el artículo. Eso va a señalar, ¿ya? Si está en singular o plural, básicamente. Por ejemplo, tórax. Está en singular. Tórax, como acaba en X, ¿ya? Y es palabra grave, tórax. ¿Ya? Entonces, para indicar el plural debe ser los tórax. ¿Ya? Los tórax. Hay una confusión, ¿ya? Los tórax. Lo mismo ocurre con crisis. Acá ven S y además es crisis. Es una palabra es drújula. Utiliza el artículo. Las crisis. Si un sustantivo termina en la vocal tildada I o la U, se agrega es. Por ejemplo, ají. Esta unidad singular 1. Yo quiero indicar conjunto o plural. ¿Ya? Se le agrega la es. ¿Por qué? Porque termina en una vocal tildada. ¿Ya? Ñandú. Acá una vocal tildada. Entonces, se agrega es. Ñandú es. ¿Ok? Ñandú es. Eso es con respecto a la señalización del número en singular o plural. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a desarrollar las actividades que están en su libro.